En la sede del Congreso en Santiago, el presidente del Senado, Camilo Escalona, presentó su libro De Allende a Bachelet, una revisión política de los últimos 40 años de nuestro país. Como uno de los militantes históricos del Partido Socialista, el parlamentario relata desde su experiencia personal, los episodios más relevantes de la historia reciente de Chile. Presentaron el libro el ex dirigente estudiantil Camilo Ballesteros, la periodista Soledad Oneto y el ministro de Defensa Andrés Alamán. Lo personal es muy grato poder estar en este lugar, poder presentar un libro de una de las personas que a mí me tocó, mientras iba creciendo, estar evaluando la escena política nacional y al mismo tiempo porque creo que el que esté hoy día yo acá también refleja cómo hoy día los jóvenes también nos hemos transformado en un actor, un actor con protagonismo en lo que se va desarrollando. De aquellos documentos que solo se encuentran cuando las cosas se han vivido y cuando son testimoniales y cuando se ha conversado además con los protagonistas que se exhiben en este libro. Este testimonial es muy crítico del pinochetismo, como lo ha sido siempre, lo que califica además como fascismo. Porque él cree que durante el paso de los años hemos intentado morigerar el lenguaje y el senador Escalona sigue disponible para no morigerar aquellas ideas que defiende con muchísima convicción. Porque el libro que hoy presentamos es el de un político en el que se mezclan a veces como un torbellino las vivencias, los razonamientos, los juicios históricos y las apreciaciones personales. En las páginas del libro de Camilo Escalona nadie debiera buscar la mirada distante del observador lejano, ni tampoco la pretensión de objetividad que se atribuyen a algunos historiadores. Si todos deberán buscar el mensaje de quien ha sido protagonista importante de la vida política del país y un actor destacado de la izquierda chilena. El senador Camilo Escalona agradeció a quienes lo acompañaron en la presentación de su libro explicando que su motivación para escribirlo fue en gran medida el actual escenario político-social que vive nuestro país. Todo este esfuerzo para poder alimentar la memoria histórica de nuestra sociedad tiene que ver con que hay una desvalorización peligrosa que me inquieta profundamente, pero me alarma el proceso de desvalorización de la democracia. Y para eso hay que hacer todo lo posible para tener una memoria histórica para que la sociedad pueda contar con la información, con los elementos necesarios para poder discernir, para distinguir al estadista del demagogo. Y eso es lo que me hace quitarle de hora a la contingencia, como se dice, con el propósito de poder transmitir la experiencia que yo entiendo que es valiosa. El lanzamiento del libro del senador Escalona contó con la presencia, entre otros, del expresidente de la República, Patricio Elwin, embajadores, parlamentarios y diversos militantes del Partido Socialista.